Hola, buen día. Yo soy la doctora Mirna Suárez y hoy vengo a platicarles desde el Hospital México-Americano sobre uno de los temas que más preocupan a las mujeres cuando están esperando bebé. Es bien sabido que la mayor parte de las mujeres embarazadas desean dar el pecho a su bebé una vez que ellos nacen. Sin embargo, apenas el 30% de estas mujeres realmente logran conseguirlo. Amamantar no siempre es fácil y menos en una sociedad que apoya y sabe poco de lactancia, pero una vez que se logra amamantar, siempre vale la pena. Las recomendaciones actuales de las organizaciones internacionales y mundiales sobre la salud recomiendan que se dé una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé. Posteriormente, la lactancia debe continuarse cuando menos hasta los dos años de edad. Es decir, que es completamente normal que un bebé de dos años o incluso más grande continúe tomando leche materna. A continuación te voy a dar cinco puntos que debes tomar en cuenta para lograr amamantar de una forma sencilla. El primero, debes informarte antes de que nazca tu bebé sobre la fisiología de la lactancia materna. De ser posible, toma algún curso o toma talleres o incluso puedes platicar con algún profesional de la salud que esté debidamente actualizado en el tema. El segundo punto, debes tener un contacto precoz con tu bebé en cuanto nazca o lo más pronto posible. El apego inmediato y el contacto piel con piel son estrategias que han demostrado facilitar la lactancia materna increíblemente. El tercer punto, forma una red de apoyo lo suficientemente fuerte para que tú puedas continuar con tu lactancia el mayor tiempo que tú lo desees. Esta red de apoyo puede estar formada por miembros de tu familia, por profesionales de la salud e incluso por mujeres que han amamantado. Te recomiendo que establezcas una red de apoyo con estas personas para que puedas prolongar tu lactancia el tiempo que tú lo desees. El cuarto punto, es muy importante que conozcas los mitos que existen en torno a la lactancia materna. Hay infinidad de ellos y son bastante variados. Si tú los conoces, te va a ser mucho más fácil no hacerles caso. El quinto punto, confía en ti y en tu poder de mujer. Una mujer capaz de dar vida, claro que puede satisfacer las necesidades de su bebé en su totalidad. Recuerda que la lactancia materna no solo nutre la barriga de un bebé, sino también el corazón de la madre que amamanta y del bebé que recibe esta leche. El día de hoy quiero felicitar a todas las mujeres que han tenido la dicha de ser madres. Asimismo, aprovecho para invitar a la sociedad a ser más empáticos con ellas. Ayudémoslas a vivir una lactancia alegre, que reciban apoyo de todos, que no sientan vergüenza y que lo único que reciban de la gente que los rodea sean palabras de apoyo. Si tú estás embarazada, tienes ya bebé o conoces a alguien que pudiera ayudarle a esta información, compárteselo.